En la próxima emisión de Saber Noticias estaremos desde el Andino Bilingüe School de Cúcuta, un plantel educativo que implementa su formación a través de tres ejes principales, el bilingüismo, la investigación y la formación en valores. Los esperamos este sábado a partir de las 9 de la mañana por el Canal TRO y el domingo a las 10 de la mañana por el Canal Sur. Saber Noticias, porque la educación también es noticia.